Así lo dicen las reacciones frente al asesinato brutal de Robert Serra. Yo no puedo decir mucho por las investigaciones, son delicadas. No puedo decir mucho. Llegará en su momento que pueda decirlo todo. Pero a Robert Serra fue asesinado por un grupo de sicarios bajo encargo. Nuestro camarada Robert Serra fue asesinado brutalmente en una operación quirúrgica que no pasó de 20 minutos. No puedo decir más. Tengo las pruebas, tenemos las pruebas de la forma de accionar de sus autores materiales. Robert Serra había sido amenazado por su valentía, por su coraje, por las verdades que decía. Es extraordinario, muchachos. Y... Y... Y producto de eso, bueno, se habían tomado medidas para protegerlo. Es un muchacho, ¿verdad? Y lo fuimos protegiendo y tenía buenas medidas de seguridad. En su momento explicaré a detalle todo esto. A detalle. Consiguieron una vulnerabilidad que todo indica fue estudiado de antemano. Esas formas de actuar no son propias de Venezuela. No son propias de Venezuela. Todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes se les ha transmitido a todos los dirigentes de los partidos de oposición. Pero por si no les ha llegado la transmisión de estas verdades, se los digo públicamente. Por eso que la reacción que ustedes han tenido de vacilación y de intentar aprovecharse del crimen de Robert Serra otra vez para tratar de colarse entre la violencia y buscar beneficios, perversos beneficios, de este asesinato los deja muy mal parados. Muy mal parados. Yo he analizado día por día, casi hora por hora, la reacción de cada uno de los voceros, dirigentes, opinadores, desde la oposición. Y haciendo un gran esfuerzo de no dejarme llevar por el dolor y la indignación, puedo decir que deja mucho que desear. A veces uno piensa lo peor. A veces uno piensa lo peor. De la manera como se mueven, lo que opinan, lo que dicen. Inclusive de actitudes, actitudes para tejiversar la realidad o para burlarse de nuestro pueblo. Hay tres formas en que ellos han reaccionado.